Gracias a la vida que me ha dado tanto Que cuando los abro, perfecto distingo Lo negro del blanco Desculpa, yo errei el tono Esa es maravillosa Perdón rápido Estoy tan concentrada para cantar direito Voy a hacer de nuevo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos roseros Que cuando los abro, perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes, el nombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando Y luz alumbrando La ruta del alma El que estoy llamando Gracias a la vida Gracias a la vida Me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Donde yo anduve Ciudades y charcos Playas, desiertos Montañas y llanos Y la casalizados Y la casalizados Y la casalizados Tu caí Tu patro Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que habita su marco Cuando miro el fruto Del ser humano Cuando miro el vuelo Tan lejos del malo Cuando miro el fruto De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo destino Dicha de que canto Los dos materiales Y forman mi canto Y el canto de ustedes Y es el mismo canto Y el canto de todos Y es mi propio canto Gracias a la vida 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 Gracias a la vida